Novena en honor a la Virgen de la Candelaria de Copacabana Nos ponemos en presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Querida Virgen de la Candelaria, nos reunimos junto a ti, déjanos contemplar tus virtudes y enséñanos a imitarlas. Que nos parezcamos a ti cada día más, para agradar al Señor como tú lo hiciste, y vivamos así en paz y alegría, y lleguemos luego a compartir contigo la dicha eterna de la gloria. Amén. Pedimos a nuestra Madre de Candelaria la gracia de este primer día de la novena. Rezamos por las familias, para que a imitación de la familia de Nazaret, crezcamos en amor y unidad, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Virgen Inmaculada de la Candelaria, tú que siendo purísima a los ojos de Dios, quisiste ser purificada como los pecadores, para enseñarnos la importancia de vivir en gracia de Dios, haz que también nosotros, a imitación tuya, procuremos dar la debida importancia a vivir limpios a los ojos de Dios, aunque debamos humillarnos para reconocer nuestros pecados en la confesión. Amén. Recemos juntos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santísima Virgen de la Candelaria, ruega por nosotros. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.